Música Señores saludos, buenas tardes, bienvenidos a 360 grados, me complace mucho darle la buena tarde e invitarlos a que nos acompañen a la jornada de este día, aquí estoy, es martes, martes 24, 24 de agosto año 2021 en compañía de Elía Ruiz Matut, el mejor, compañero Elía Buenas tardes amigos televidentes, así es, hoy es martes, ni te cases, ni te embarques, ni de 360 grados te apartes Así es, mucho calor, el cielo sigue grisáceo, es el polvo de Sahara que dice la Oficina Nacional de Meteorología que va a seguir circundando nuestra atmósfera y por esa razón esto se convierte como un sistema anticiclónico y evita muchas lluvias en la República Dominicana Habrá lluvascos en algunos poblados de la República Dominicana y la República Dominicana está precisamente bajo ese cielo grisáceo se debe a esa presencia del polvo del Sahara que al mismo tiempo limitan esas precipitaciones significativas debido a la presencia de una vaguada al margen del polvo del Sahara en altura y del acercamiento de una onda tropical se va a incrementar la nubosidad hacia algunos poblados del noreste, sureste, la cordillera central y de algunos puntos del suroeste donde se espera la ocurrencia de lluvascos locales con posibles tronadas aisladas y ráfagas de viento especialmente en el transcurrir de la tarde y las primeras horas de la noche hay que decir que esa onda tropical va a pasar mañana hay tres áreas, atención población dominicana tres áreas de aguaceros y tormentas eléctricas que la Oficina Nacional de Metrología está vigilando y esas tormentas eléctricas y esas áreas de aguaceros u ondas tropicales dice, la primera posee una probabilidad de un 20% de convertirse en ciclo tropical pero ese estado, Freddy, ¿usted sabe cuánto? a unos 1400 kilómetros al este noreste de las Antillas Menores la segunda posee 0% de convertirse en ciclo tropical y se encuentra al sur de Puerto Rico en aguas del mar Caribe y la tercera se localiza a 640 kilómetros al sur suroeste de la isla de Cabo Verde y esta posee un 20% para convertirse en ciclo tropical en las próximas 48 horas es decir, hay tres áreas que se pueden convertir en ciclo tropical una de ellas está muy cerca de Puerto Rico pero hoy tiene 0% de convertirse en ciclo tropical hasta el momento en las últimas, o en las próximas, perdón, 48 horas las temperaturas están en 34 grados Celsius por eso usted cuando sale del carro hasta la casa suda 34 grados mucho calor y la sensación térmica hace que se aumente 39 grados, usted parece que tiene fiebre mira Eli, amable televidente hay una noticia importante estuve viendo esta mañana el inicio de la Olimpiada Paralímpica en Tokio, Japón vi desfilar a nuestros atletas tenemos 6 atletas en 5 disciplinas y una delegación bien nutrida que encabeza Rafael Blanco que es el presidente del Creso para lo Paralímpico y también el presidente Copadón Comité Dominicano de Paralímpico ok ese se llama Eladio Agramonte una delegación reducida pero está muy bien representado y el presidente vía el Ministerio de Deportes ha prometido lo mismo premio para esos atletas especiales que se le dieron a los atletas que participaron en las Olimpiadas o sea 12 millones de medallas de oro 8 millones de medallas de plata y 6 millones de medallas de bronce las Olimpiadas la Paralímpica de Tokio son las segundas que se celebran en Japón y se celebran en el mismo escenario que sirvieron para la Olimpiada que recién han terminado nosotros desde aquí le deseamos a esa gran delegación que está ahí en pantalla mucho éxito mucha suerte estamos bien representados a partir de los atletas tú conoces a Alejandra Aibar no esa es la la nadadora que sale en la yo le iba a preguntar por ella yo le iba a preguntar si ella estaba ahí en esa delegación ella fue medalla de plata en la Paralímpica anterior me encanta ella porque ella es muy risueña sí a pesar de tener esa situación pero mira yo estoy viendo precisamente sobre ese asunto de los Juegos Paralímpicos ah bueno mírela ahí esa misma Edwin Edwin tiene un comercial de Banreservas precioso me solicito un aumento para Edwin Heredia se lo está ganando ese de lo mío pues mire ciertamente esto es muy importante no solamente por el hecho de ser unos Juegos en la que la República Dominicana va a estar representada y bien representada está desde el día de hoy sino porque lo que eso representa para la humanidad sí 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 la inclusión de los Paralímpicos en estos Juegos precisamente es la persona que tienen alguna situación pero a pesar de ello son atletas practican el deporte van hacia adelante van hacia adelante y ganan medallas y ganan medallas óyeme eso es para nosotros un ejemplo de que se puede y además para lo que mucha gente se vive quejando no porque mire yo le voy a decir una cosa una vez hasta se deshumaniza de vez en cuando porque uno ve en las calles y en las esquinas algunas personas pidiendo como pedigüeños con sus dos brazos y sus dos piernas perfectamente y sin ningún tipo de problemas físicos y uno dice pero y este señor no puede hacer algo para buscarse la vida ah no que no hay empleo mire salga con un machete para que usted vea que le va algo se va a encontrar algún alguien le va a decir mire le hierveme ese patio si si porque algo es o sea entonces yo creo que eso vender esa miseria humana esa cosa le hace falta ver estos juegos paralímpicos para que vea como esta gente a pesar de tener esta situación salen hacia adelante mírelo ahí mírelo ahí yo recuerdo una persona con un solo pie con un solo pie y entonces yo y otro y otro hay otra competencia que es con muleta con muleta y otra con silla de rueda silla de rueda aquí hay un grupo de mujeres en silla de rueda que juegan basquetbol sí un reportaje en el periódico listín diario sobre esas mujeres que estaban buscando respaldo porque durante la pandemia imagínate no había forma de hacer nada y mire la verdad que yo creo que estos son los ejemplos que nosotros debemos seguir adelante bueno pues mucha suerte a nuestros atletas allá en Tokio que están participando en los juegos paralímpicos que se iniciaron hoy y se extienden hasta el día 5 de septiembre mire volviendo aquí al país el día sí ayer comenzó a circular y la comunidad nacional comenzó a recibir la invitación formal de la primera reunión del Consejo Económico y Social para comenzar a discutir la propuesta de reforma que ha hecho el presidente Luis Abinader la invitación ya le puso hasta fecha primera reunión próximo lunes 30 de agosto 10 de la mañana en la sede oficial del SES Consejo Económico y Social que es el salón de acto de la pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y ya el el ejecutivo del SES Rafael Toribio que fue quien sustituyó a Agrippino Núñez Collado ha dicho que a la 10 lo espera todo están incluidos los más de 20 partidos dominicanos que hay en el sistema están incluidos los gremios sindicales y los gremios patronales también están incluidos las iglesias están incluidos también otros sectores representativos de la sociedad dominicana pienso que es un buen esfuerzo que ha hecho el presidente Luis Abinader pero así como te digo una cosa Elías te digo la otra ¿por qué? porque pienso que el presidente Luis perdió tiempo y le dio un margen demasiado grande para convocar él pudo ver pasado por lo menos la reforma fiscal integral en los primeros meses del año que la gente le daba a ese empuje y le aprobaba todo y iba cómodo ahí pero ahora cuando ya los partidos políticos están cuadrados para hacer oposición y teniendo la experiencia que el mismo PRM hizo que boicoteó la reforma eléctrica el pacto eléctrico entonces yo no creo que le espere nada bueno de toda manera pienso que debiera comenzarse por la reforma fiscal integral a los fines de ver si se logra avanzar y eso pasa para que sea incluido en el presupuesto del año que viene que el país lo necesita esa reforma es necesaria y yo creo que el gobierno está pensando bien y a partir de ahí si logra pasar la reforma sería un gran éxito para Luis Abinader y el éxito del presidente es el éxito del país ahora que no espere más nada como así no porque ven acá ya vamos para el segundo año de gobierno pero como que no espere más nada yo no entiendo le van a aprobar una reforma constitucional no ya el presidente leónel fernández dijo lo que era y habló el presidente del tribunal constitucional ya eso se cayó si entonces difícil difícil es la reforma fiscal integral pero él pudiera convencer aunque sea uno a uno a esa gente para que ayuden al país porque el país necesita aumentar sus ingresos porque estamos acotados por la deuda y también necesitamos esos ingresos para que el país vaya más suave en el orden del desarrollo yo no sé si usted se dio cuenta en el día de ayer que estábamos hablando aquí nosotros sobre milagros Ortiz Bosch en el congreso nacional usted recuerda de eso que estábamos hablando de ponderando de que milagros Ortiz Bosch había sido precisamente homenajeada por el congreso nacional por tener tantos años en la política de una manera ejerciendo una política de manera seria y honesta nadie la puede señalar gracias a Dios a doña milagros Ortiz Bosch y que bueno que sea así pero ella dijo algo interesante don Freddy usted no se dio cuenta que ella habló sobre el aspecto del acuerdo fiscal y ella dijo en el congreso que no le gusta el nombre de reforma fiscal y que ella le gusta mejor decir pacto o acuerdo fiscal yo no sé si usted se ha dado cuenta que el ministro de economía planificación y desarrollo ha dicho en reiteradas ocasiones que ese pacto fiscal está listo usted se ha dado cuenta de eso si de que el año próximo el año 2022 ya ese pacto fiscal va a estar listo y que está listo para ejecutarse a partir del año 2022 usted se ha dado cuenta que los empresarios están de acuerdo con el pacto con el pacto fiscal a mí me da la impresión usted que más que se yo Sara más grullón que yo y conoce muy bien la política de vernácula en el país y conoce muy bien el sector empresarial usted puede decirme si estoy equivocado para mí me da la impresión de que ese acuerdo ya está hecho pero que no depende del gobierno el día no yo le estoy diciendo que ese acuerdo entre el gobierno y el empresariado no pero es que ni siquiera gobierno empresariado lo pueden pasar ahí fundamental 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 ¿sabe quién es? los partidos políticos leonel fernández y danilo medina que son los que tienen los votos en el congreso porque eso una reforma de esa naturaleza ¿sabe con qué se aprueba? la do tercera parte ok ok tiene que tiene tiene que tiene que ser la do tercera parte de la asamblea si Luis no tiene el PRM no tiene los votos suficientes tendría que aliarse con el diablo y el diablo es danilo y leonel y en referencia lo único que yo diciéndole con ustedes que esa reforma debió hacerse al principio yo creo que no no se la llevan a aprobar esa reforma al principio de su gobierno por supuesto que no yo creo que en ese aspecto del pacto fiscal eso va a tener una cosa Freddy también eso van a tener que decirlo muy claro que es lo que es porque no pretendan ustedes sacar lo que ustedes tienen debajo de la manga e ir al congreso y aprobar eso o sea eso tiene que estar bien ponderado por la población y que sea de consenso y que sea a favor de la población en un momento tan crítico como este en que los artículos de primera necesidad están en la luna hoy veía yo un reportaje porque ahora si es verdad ahora hay supermercados que venden el pollo a 70 pesos pero en el mercado está 90 o sea debería ser lo contrario en los mercados se supone que la carne de pollo debe ser más barata que en el supermercado pero ahora en los supermercados está más barata que en los mercados entonces ahora hay mucho pollo pero está caro entonces hay una situación con respecto a los artículos de primera necesidad y la gente se lo decía hoy al gobierno y dice óyeme el gobierno tiene que ponerse la pila con los cortos de los artículos de primera necesidad el aceite el arroz las habichuelas el pollo o sea que va a hacer entonces usted venir con una reforma fiscal que presione a esos artículos ahí viene el asunto entonces yo creo que esa reforma ese pacto fiscal del que estaba hablando la doña Milagros Ortiz Bosch tiene que hablar de la disminución de los ITV en esos artículos de primera necesidad y de grabar a los altos empresarios especialmente en países como en qué sé yo en Dinamarca que es el ejemplo del asunto de los impuestos quienes tienen más son los que pagan más impuestos quienes tienen menos pagan menos impuestos si es así que viene óygame yo lo aplaudo y estoy casi seguro que va a ser como el gobierno tiene pensado la reforma fiscal es ampliando la base exacto o sea grabando grabando casi todo exacto pero va disminuyendo ahora eso conlleva Elías una situación porque ampliar ampliar la base significa que tú vas a grabar hasta la medicina porque es todo tú vas a grabar de la canata cosas que están de 60 como el arroz los huevos y eso eso es a la clase a los poseídos la edad y la madre eso tiene que ser consensuado de manera tal que vaya a los ricos y no a los pobres que los artículos de primera necesidad don Freddy yo siempre cuento una anécdota que a mí me encantó estando yo en Madrid en España se me acabaron los medicamentos que uno usualmente toma y yo fui a la farmacia pero la farmacia está ahí al frente crucé del hotel alcalde la farmacia y le digo déme un frasco de las pastillas tales y otra cosa no recuerdo ahora déme creo que fue un champú que yo compré otras cosas que nada tienen que ver con medicina y me dice la medicina le cuesta dos euros un paquete de medicina don Freddy dos euros ahora el champú la cosa que esto que esto veinte euros digo oh y que fue y esta diferencia oh que usted está comprando medicamentos y los medicamentos están exentos y la seguridad social le permite que esos medicamentos le salgan dos euros toda esa medicina lo otro no está exento eso es lo que debe hacer cuando usted me mencionó la medicina digo no pero no imposible debe ser lo contrario porque aquí don Freddy pero déjame decirte Elía que aquí hay un programa de medicamentos esenciales de Promese Promese Car Promese Car que tú haces así y va y compra Elía 20 patillas de acetaminofén que es de uso intenso y esas 20 patillas de acetaminofén te cuesta un peso o 1.25 pero tú compras 20 patillas de Tylenol que son acetaminofén y te cuesta 600 exacto en la farmacia en la farmacia y aquí la gente entonces no quiere comprar en Promese Car porque dicen que esos medicamentos son genéricos y que no sirven porque claro las farmacéuticas y los vendedores de medicamentos los llamados visitadores a médicos que tienen una campaña a esos medicamentos de enero yo debo decirte que yo compro en la farmacia lo que no encuentro en Promese sinceramente digo y ahí venden de todo de todo absolutamente pero ciertamente yo quisiera incluso debo decirte que yo que voy al campo regularmente a un campo remoto donde no hay farmacia y donde los medicamentos como la zapirina y esas cosas lo venden en lo colmado y yo le digo no lo compren en lo colmado yo se lo traigo avísenme y yo hago así y buco el día 500 pesos de ese tipo de cosas antidiarréicos acetaminofén de esa cosa antialérgico y yo llevo un paquete de eso para llevarle a esa gente porque allá le cuesta un ojo porque en esos campos no llegan los promeses que debería ser que debería ser pero don Freddy donde debe también en las farmacias es precisamente la protección de los usuarios a través de la seguridad social el sistema de seguridad social que a mi modo de ver aquí ese sistema de seguridad no sirve porque usted va a la farmacia y le pone un medicamento y le da la tarjeta de seguro y le dice espérese un momento hay que llamar al seguro a ver si lo cubre por favor eso no es ningún sistema de seguridad un sistema de seguridad social es que cualquier medicamento que usted vaya a comprar de cualquier marca sea esté precisamente libre o exensivo ¿verdad? por parte del gobierno pero en sentido general para terminar con el tema de la reforma fiscal debe ser en consenso y debe precisamente proteger a la parte más poseída de la población tanto en los alimentos esenciales básicos como en las medicinas hacemos una pausa comercial bueno pues justamente ayer comentábamos de que el presidente leónel fernández tenía programado un discurso una locución al país a las ocho de la noche efectivamente nos quedábamos esperando el discurso fue muy puntual una bonita pieza bien estructurada leónel es un artista en eso y sabe cómo manejarse y cómo impresionar porque él maneja al dedillo la tecnología el powerpoint la cifra ese tipo de cosas el teleprompter sí 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 él maneja bien entonces el presidente hizo un discurso duro muy crítico cuestionador ya nosotros lo adelantábamos ayer el presidente lo primero aceptó participar con él y su partido en el diálogo para discutir las reformas propuestas del presidente Luis Abinader pero también hizo una crítica severa a cosas que se están descuidando áreas que se están descuidando el asunto del endeudamiento los precios y hizo énfasis en lo que él llamó la manipulación de cifras y esa parte duele sí ¿por qué? porque aquí quien da las cifras es el Banco Central y la gente le cree al Banco Central porque Valdez Alviso y su equipo son unos guruses pero Leonel que él busca e investiga cuando hace eso él pone la cifra de él sí ellos dicen que es así pero esto es así esto no va a crecer hasta ahí sino hasta aquí sí entonces le demontó el 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 muñeco del Banco Central y yo sé que a Luis eso le duele le reconoció el trabajo realizado en el Plan Nacional de de vacunación y el esfuerzo que ha hecho el gobierno por por el desempeño bueno que ha tenido en la crisis sanitaria pero que también ahí hay cosas que pudieron haberse hecho y no se han hecho dice Leonel también que no hay que hacer ninguna reforma constitucional porque el ministerio público independiente está contemplado en la constitución del 10 sí artículo 170 sí y yo fui y lo busqué de una vez elías sí y efectivamente yo lo vi también ahí está al final después de haber sido muy duro él le pasa la mano porque Leonel es un diplomático fino de todas maneras fue un buen discurso pero ya el gobierno sabe que ese no es su aliado bueno él quiso ahí trazar lo que se llama la raya de pizarro a partir de ahora yo soy el político que entiende que el presidente Luis Abinader quiere hacer un buen gobierno tiene buenas intenciones porque en alguna ocasión lo dijo dijo este es un gobierno es un presidente bueno y queremos ayudarlo pero no podemos decir que es verdad esos datos estadísticos por ejemplo él dice con respecto al crecimiento económico no es que el banco central ha dicho mentiras no porque aquí se ha interpretado como que el gobierno dijo que eso es mentira no él lo que dice es que las cifras son un rebote estadístico entiéndase que el crecimiento del año 2021 no puede compararse con el año 2020 porque en el año 2020 hubo un descrecimiento de 6.7% del Producto Interno Bruto por lo tanto que no se puede comparar el crecimiento económico del año 2021 con el año 2020 tiene que ser con el año 2019 y entonces ese rebote estadístico si usted le resta lo que hay es un crecimiento sigue siendo crecimiento de 0.3% no quiere decir que no haya crecimiento ahora él lo que dice es que es exagerado que es astronómica la cifra don Freddy lo acabaron hoy al presidente Leonel Fernández la oposición política los legisladores comenzaron a sacarle que yo creo que los políticos deben comenzar a tener un poco más de no sé diplomacia ser menos cizañosos en cuanto a lo que tiene que ver con irse a las cosas personales ahí comenzaron a sacar cosas que nada tienen que ver con el discurso del presidente Leonel Fernández que comenzaron a decir que ah pero entonces las cifras que da el gobernador del Banco Central ahora son falsas pero entonces el gobernador del Banco Central que fue gobernador del Banco Central desde el año 2000 tanto hasta el año 2020 que era del partido de la liberación dominicana entonces si él decía la verdad el presidente Leonel Fernández no ha dicho que el gobernador del Banco Central ni el Banco Central están diciendo mentiras dice que la comparación del crecimiento es astronómica y que la misma debe hacerse más por el año 2019 que el año 2020 porque en el año 2020 hubo un descrecimiento y todo el mundo eso lo sabe con respecto a la vacunación el presidente Leonel Fernández a mi modo de ver fue injusto porque él dice que en ese proceso debió haberse vacunado a toda la población dominicana que se perdió mucho tiempo y yo creo que uno de los aspectos positivos de este gobierno ha sido el proceso de vacunación porque resulta que aquí se habla de una tercera dosis de vacuna y en muchos países no se habla ni siquiera de la una y hoy salió un reportaje por los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública de que hay 12 provincias que no alcanzan al 50% de las dos dosis óyeme 12 provincias de 31 y hay ya provincias como la provincia de España de Moca y no recuerdo la otra que ya van a alcanzar el 70% de la vacunación para obtener por parte del gobierno la liberación del toque de queda como ha ocurrido con la provincia de la Alta Gracia y el Distrito Nacional que ya han alcanzado el 70% de la vacunación por lo que yo creo que eso fue injusto por parte precisamente del presidente Leonel Fernández ahora en cuanto a los préstamos internacionales también él habló de que hay 6159 millones de dólares el gobierno se defendió en ese sentido el presidente Luis Abinader había dicho que el 60% de esos préstamos internacionales eran para pagar deudas atrasadas de los gobiernos del partido de la liberación dominicana también criticó el presidente Leonel Fernández los programas sociales la eliminación de los programas sociales ahí la parte de los empleos que dijo que no es verdad que se han reestructurado 714 mil 551 empleos como ha dicho el gobierno que no es cierto que se han vuelto a contratar a esas personas en el sector privado alrededor de 470 mil empleos se han perdido precisamente durante el COVID-19 y eso es precisamente una de las críticas del presidente Leonel Fernández en sentido general Leonel Fernández está haciendo su papel como opositor político y me parece que lo hizo lo decíamos aquí con don Freddy Sandoval lo hizo de una manera muy decente si si Leonel es un caballero es un político que no ofende no al menos que haya que hacerlo yo creo que no tiene ninguna o sea la prerrogativa del presidente Leonel Fernández es tener su posición política como opositor pero al mismo tiempo respetando la gobernabilidad y eso me parece que es excelente en ese aspecto en muchos aspectos tenía razón en otros a mi modo de ver el presidente antes del discurso el presidente Fernández antes del discurso ya había comenzado a dar señales de que su partido y él en lo personal adoptarían una posición más ríspida con el gobierno aquella crítica al precio de la carne de pollo que él le hizo el presidente le dijo a 100 pesos la libra fue demasiado y al otro día volvió a decir ahí me están llamando por el asunto uno no puede quedarse callado entonces también fue un tanto cuestionador con el asunto de el monto de la deuda que ha ido demasiado acelerado hacia arriba entonces eso te indica a ti que ya él está pensando no en el gobierno sino en las elecciones del 24 si ciertamente mucha gente dice que es extemporáneo que él comience a hablar sobre ese particular en estos momentos pero a mi modo de ver el que como que dice el refrán don Freddy que el que el que el que piensa madrugar como es por mucho amanecer no amanece más temprano y entonces tienen que óyeme ya tenemos un año de gobierno y en lo que dice en Berenjena hay un meme por ahí que dice nosotros pensando en el 2020 y ya el 2022 está a cuatro meses no y además el presidente Abinader que se recuerde que ese fue su aliado ya no lo es él ya tenemos que hacer la pausa son las 45 a esta hora nos toca ver los comerciales Música Música